Llevan así. No lo muevas, eh. Así. Así, no lo muevas. La cueva de la tortuga. Con un poquito más recto. Así. A ver, sujétalo bien, hijo. ¿Así? Sí, pero es que lo tienes hacia abajo un poco. A ver, que no es así, es recto. Así. Venga. Es que eres tú que me has dicho, ¡alto, alto! Venga, es que no es así, es cierto. Este es la estrella de la tortuga. El cueva de la tortuga. Pues seguramente veremos algunos. Mira cómo huele. A higo. A higo. Tortuguitas. Giramos, ya. Gira. Gira, giralo. Gira. Son higos. Son higos. ¿Qué son higos? Huele a higo. Ahora, ¿por qué no vamos? Pues por allí metidos dentro. ¿Por ahí? Sí. Vale. Higos. Por allí metidos. Bien. Tio. 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 Por ahí están las tortugas y todo.